Si usted mira, los colombianos están acostumbrados a enfrentar a estos cada ocho días y enfrentan a Europa. Los de Inglaterra, tal vez. Los de Inglaterra, Rusia, por ejemplo. Se mantienen jugando en cualquier copa, usted enfrenta a estos, los que están en la Champions. Sí. Pero los que juegan en Rusia tienen categoría, tal vez han mostrado en selección. ¿A Luis Díaz? No, no jugó este año. Por eso no. Ah, bueno, no tenemos en Champions a ninguno. No, porque no. No. Uno debe haber en Champions. ¿Quién está en Champions? Pero en Colombia tiene nómina para vencer a sus favoritas. Argentina, campeón del mundo. Brasil, campeón del mundo. Y Uruguay, con toda su banda y jugadores en el Real Madrid, en Liverpool y demás. Hola, galera. ¿Tudo bien? La Copa América está se aproximando y tenemos selecciones favoritas como Brasil y Argentina. En un segundo nivel, tenemos selecciones históricas como Uruguay. Y después tenemos selecciones que no son favoritas ni históricas como en el caso de Colombia. En esta oportunidad veremos justamente los colombianos hablando sobre la selección brasileña, o cuán difícil sería enfrentar a los brasileños, llevando en cuenta a lista de jugadores que Dorival convocó para este torneo. Vamos a ver. Sí, es que... Viene el marciano, que no es usted, ve las nóminas y ve a Colombia favorita. Digamos que puede, podría estar, por ejemplo, por debajo de la nómina si hablamos de Argentina. Sí. ¿Cierto? A ver. Y hasta de Brasil, si usted quiere, por la calidad de los jugadores de Brasil. A ver, miremos con Uruguay, Rochette. Ahí. Y hasta de Uruguay. Pero Colombia tiene como, no solamente la nómina o los nombres son los que juegan. Aquí hay un montón de factores. Claro. Que interactúan. La nómina de Colombia no es mala. No, no, no. De pronto no es mejor que la de otros. De acuerdo. Pero Colombia, por ejemplo, tiene más tiempo de trabajo. Bien. Que eso es importante. Y no otros, por ejemplo, Brasil. Claro. Usted plantea que... En el mismo Uruguay. Usted plantea que por nómina no, pero que esto tiene muchos otros ingredientes. Sí, puede... Es que, no sé, pues la nómina de Colombia tampoco es mala. Tampoco es mala, no. Sí, no. Repasemos las nóminas. Pues, hombre... Por ejemplo, la de Brasil. A ver. Allison, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Wendel, Bruno Guimaraes, Douglas Luis, Ederson, Rodrigo, Vinicio Jr. y Rafinha. Por ejemplo, ahí falta Thiago Silva. Rodrigo. Falta Casemiro, falta Neymar, que fueron los que sostuvieron el proyecto de Brasil en los últimos años. Y Rodrigo. Y hay mucha gente nueva, pero son jugadores de calidad. Rodrigo está ahí. Esta nómina le produce terror, Eliche. Pero es que yo no creo que ya sea terror, porque nosotros, independientemente de las circunstancias de cómo se dieron, a este equipo Colombia le ganó. Entonces, y con Vinicius, que después salió del partido, bueno, eso son circunstancias, como mencionaba Jorge, que ocurren en cada uno de los encuentros. Entonces, así como que yo hoy diga, como en otra época quizá, qué susto, qué miedo, no le tengo confianza. Entonces, yo no creo que ver a estos equipos sea, qué miedo, qué susto, y ya perdimos y salimos perdiendo. Y decir, un empate estaría bien. No, nosotros tenemos equipo para competir y para poder ganarle a estos equipos. No, no, no. Es por eso, porque si a mí me dicen por nómina, no veo, la de Brasil no veo una nómina superlativa. La revisamos para el proyecto de Tino, la de Brasil, la miramos. Sí, no, ahí estamos, pero hay jugadores que sí, están en el Real Madrid, pero Colombia ya le mostró y ya se dio cuenta que le puede ganar. Esa nómina, usted dice, Tino, o es que el Brasil, o dice, vamos, 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 más allá de que ya le ganamos, ¿no? Sí, pero vamos a jugar en terreno neutro, vamos a jugar en barraquilla. Ya cuando se juega en Estados Unidos, es otra cosa, o sea, eso va a ser muy parejo porque se juega en otro lado. Pero no, Colombia, es que si usted mira, los colombianos están acostumbrados a enfrentar a estos cada ocho días, se enfrentan a Europa. Los de Inglaterra, tal vez. Los de Inglaterra, los de Rusia, por ejemplo. Se mantienen jugando en cualquier copa, usted enfrenta a estos, los que están en la Champions, pues, se enfrentan. Pero los que juegan en Rusia tienen categoría, también han mostrado en selección. ¿A Luis Díaz? No, no jugó este año. Por eso no. Ah, bueno, no tenemos en Champions a ninguno. No, no, no. Uno es a ver en Champions. ¿Quién está en Champions? Es obvio que existe un respeto por el Brasil, pero también es verdad que no es el mismo respeto de antes. Pelo menos para selecciones como la Colombia, que está en vista y que derrotó el Brasil en Barranquilla. Y alguien que sue con dar, aquellos autos de igualdad que le permitirá olhar los ojos de rivales como el Brasil y Argentina. Pero creo que los colombianos están confiantes demasiado. Pero eso ya sucedió en 1994 en la Copa del Mundo, cuando eran los favoritos y dejaron la Copa en la primera fase. Otra cosa es el hecho de que, al contrario de otras Copas Américas en que el Brasil no dio la debida importancia al torneo, creo que esta vez quieren vencerlo. Lembre-se que es una gran rivalidad con los argentinos, que esta vez son campeones mundiales. Y por eso, me atrevo a decir esto. El Brasil no permitirá que Argentina ganhe la Copa. Aproveito la oportunidad para convidar ustedes, amigos. Haremos muchos videos de la Copa América, si Dios quiera. Ustedes ya saben la temática, la reacción de la imprensa internacional. Todo lo que te va a ver con el Brasil en la Copa América, no estaremos en este canal. Un abrazo y hasta la próxima.